En un carro gran Marquis y barrigo Berto Campos En otro sus guardaespaldas Que lo venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo Empezaron a tirar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente Que cruzaba el boulevard Dicen que había estado preso Por ser narcotraficante Y a los meses que salió Lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos Por orden de un comandante Se puso brazos postizos Pero no se le notaba Porque de todos calibres Las armas las disparaban Pero cuando lo mataron No tuvo tiempo de nada Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque él ya muy alto andaba Y era competencia grande Con mucho poder contaba Música Tenía que ser sinaloense De la familia salcido Música Sobrino del cochiloco Y del difunto gabino Música Las gallinas no crían pollos Si el gavilán sigue vivo Música 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 Música